Estamos compartiendo y es muy probable que contemos con un número importante de personas y estamos hablando por lo menos de 3.000 personas. Los locales como de la zona que nos vienen a visitar y que con su caballada van a desplegar todas sus pilchas y su gente por las calles de nuestra ciudad. Durante toda la jornada vamos a tener distintos tipos de artistas que nos van a estar acompañando. Tratamos de que de alguna manera se acerquen a Cerrito y vengan a conocer nuestra fábrica porque tenemos que mostrarles. Hacemos tejido crochet, dos agujas, lo hacemos con lana hilada. Hacemos conservas, saladas y dulces. Todos sabrán, estamos en los inicios de lo que es el área industrial así que hemos tratado de alguna manera de presentar un proyecto que permitía la construcción de obras intramuros. San Remo Artesanos del helado Entre Ríos Entre Todos